Ja, ja, el técnico perfecta Oh, oh, una baby sobrenatural Si te prestas, te aseguro que te va a curar Dice, hey, de lo mío te vas a enchular Y te lo juro que te va a encantar Let's go Yo estoy puesto pa' usted Entonces dígame Que lo que quiera hacer antes que me vayan volver Yo estoy puesto pa' usted Entonces dígame Que lo que quiera hacer antes que me vayan volver Buenas noches mi gente, este es Luis Miel, técnico de reggaetón Directamente desde Música Adentro Estudio Les vengo a presentar lo que es el tema puesto pa' usted Si te prestas, te aseguro que te va a curar Hey, de lo mío te vas a enchular Y te lo juro que te va a encantar Yo estoy puesto pa' usted Entonces dígame Que lo que quiera hacer antes que me vayan volver Yo estoy puesto pa' usted Entonces dígame Que lo que quiera hacer antes que me vayan volver Yo estoy puesto pa' usted Gracias.